Entonces, ahora es distinto, ya se señala el corrupto, y hay que estigmatizar la corrupción, porque nada dañó más a México que la corrupción política, nada, 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 lo puedo probar, técnica, científicamente, técnica, científicamente, nada, nada. Cuando se habla del modelo neoliberal, pues a lo mejor hubiese funcionado, pero ningún modelo económico funciona con la corrupción que imperaba en México, ninguno hubiese funcionado.